¡Hola a todos! Estamos de vuelta con Saint Seiya Awakening. Yo creo que voy a seguir haciendo más, a ver si puedo avanzar la parte 3 de la historia. Pero también sigo perdido, siento que me sigue faltando revisar cosas aquí y todo esto. Así que antes de irnos a pelear y todo eso, vamos a ver qué hay en toda esta pantalla. Son muchos botones por todas partes, así que tenemos aquí misiones de caballeros. Completo las misiones para obtener fragmentos de quien deseeya. Tenemos aquí a los amigos. He visto muchos que en el chat están agregando ahí para que, eh, agrégame de amigo, agrégame de amigo. Voy a ver si después busco eso para agregar amigos. Y voy a buscar a mis amigos, a ver si algunos están jugándolo por ahí. Vi a varios interesados. Igual, si están viendo el video y lo juegan y quieren ver si los puedo agregar, me avisan y nos ponemos de acuerdo. Y ahí veo si los agrego o no. Zona... Esto no me acuerdo qué es, es como para mostrar tus personajes y así. Entonces para que vean que soy super noob y que tengo sella, pues aquí está. No sé si puedo cambiar mi imagen aquí esta, que sea otro caballero en vez de sella. Por ejemplo aquí dice caballero exhibido, ¿puedo poner otro? Caballero no está equipado con el cosmos. Reemplazar... Por ejemplo, ¿puedo poner a Shiryu? No. Parece que no. Quiero ver si puedo ponerlo aquí, que se vea en mi imagen. Pues creo que aquí los reemplaza, pero los pone aquí abajo, no acá arriba. El nombre... Esto no me acuerdo qué es. A ver, mi signo. Puedo poner qué género soy, si yo soy hombre, mujer o privado. Vamos a poner que soy masculino. Etiqueta. ¿Qué es esto? Glotón, desafío direccional, superficial, bebé, aragán. Amante de maduras. ¿Qué es eso? ¿Por qué pusieron eso ahí? Lindo, encantador, amante de qué? ¿Yervos? No sé qué se refieren con eso. Ídolo masculino, veterano, princesa. A ver, ¿qué me podré poner de esto? No sé si sirve de algo. Me voy a poner anime. Aparte de que soy rico y guapo, pues también. ¿Qué más puedo ponerle? No, no soy rico ni guapo, pero... ¿Perfeccionismo? Eh... A lo mejor soy rico y bonito y no guapo. No, no es cierto, no soy ni rico tampoco. Me gusta el anime. Eh... ¿Qué me puedo poner? Lindo. Encantador. Veterano. ¿Pero veterano de qué? ¿De este juego? ¿No? Perfil bajo. No sé que sea perfil bajo. Innovador, gran derrochador. ¿Tengo que seleccionar tres a fuerza? No puedo dejarlo ahí nomás. Vamos a darle loco y manga. De que leo todo eso. ¿Ok? Anime, loco, manga. Guardar. Ahí está. Luego, cuando no esté haciendo videos, le pongo ahí que soy amante de las maduras. Nada, no se crean. Record. No está función disponible. Mensajes tampoco. Creo que puedo compartir esto y te dan joyas y demás. Así que tengo que revisar eso para empezar a juntar joyas. A ver si no se enojan mis amigos de que hoy estás spameando de sella. Tenía mucho que no pasaba algo así desde los juegos de Facebook. Ok. A ver. Los mensajes, pues no había nada. Mundo. Esto es para chatear, creo. Desarrollo, pues es lo de los personajes. Podemos subirlos de nivel y todo eso. Hice un par de veces aquí esta misión. La que estuve batallando. La hice un par de veces. Y aún tengo de sobra corazoncitos. Tienda. Objetos. Fragmento de sella de Pegaso. Pero no es el que ya tengo. ¿Para qué quiero fragmentos de sella? Es lo que no sé. Potenciador. Legión. Pues esas monedas quién sabe. ¿Serán con las que haces en PVP o qué? Honor. Otras monedas raras. Mira hay un sella de dorado. Mayura. El pavo real. Cosmos. Ah mira esto cuesta monedas. ¿Qué es esto? ¿Bola de fuego? ¿Qué es esto? Los atributos principales son ataque físico y un multiplicador de daño crítico. Un conjunto de tres piezas aumenta los puntos de salud en un 10%. ¿Pero es un temporal o qué es esto? Es lo que no sé cómo es esto. Uy, me faltan muchas cosas de revisar porque no sé ni qué está pasando aquí. C&A. Los atributos principales son los puntos de salud y la probabilidad de infligir estado. Un conjunto de tres piezas. ¿Qué serán cosas que le pongo a sella para que sea más fuerte o qué? Carta. Los atributos principales de infligir daño y resistencia de estado. Un conjunto de tres piezas. Te da 10% de salud. Martín Pescador. Ataques críticos tienen un 70% de probabilidad de infligir daño verdadero. Esto cuesta 100.000. Ok. Quién sabe. Corazones. Creo que esto es lo que necesitamos para los amigos. O sea, que si quiero conseguir cofres y todo esto, necesito empezar a tener amigos y empezar a aventar puros corazoncitos. A querernos entre nosotros. Ah, bueno. Tienda, alineación. Ok. Aquí es donde tú pones tus personajes. Está bien. Inventario. Es lo que tenemos ahorita. ¿Qué es un marco? ¿Qué es esto? Sirve para obtener el marco de gema. Pues dice que caduca en 4-10. O sea, si lo uso caduca en 4-10 o si no lo uso en 4-10, caduca y ya no lo puedo usar. Es lo que no sé. Me imagino que es el revés. O sea, que si no lo uso caduca, ¿no? Pues dice que tengo dos. Bueno, vamos a usar uno a ver qué pasa. Vamos a usar uno nada más. Listo. Bueno, ahí está. Si ese ya no sale en 4-10, es que sí, era el otro. Podría venderlo por 100 monedas, pero pues no es mucho que digamos. Y esto necesitamos juntar 90 para conseguirla a ella. Nos falta mucho. Costos, materiales. Ok, nada más tenemos esas dos cosas en el inventario. Ok. Acá tenemos otros botones. Facebook es para irte a Facebook. Ya le presioné ahí. Pequeña tienda. ¿Qué es esta? Recompensa diaria. Este es tu paquete de bienestar diario. Puedes obtener 2 estrellas de alto grado y 60 de fuerza física después de la compra. Ok, mira, con esto podemos comprar 2 estrellas por 2 dólares. Ya comienzan las microtransacciones. Me dan ganas de ver si lo puedo comprar. Así de que, pues para... Pues para tener algo para empezar más. Y al cabo es de que no es mucho dinero, 2 dólares. Así que, pues puedo hacer la prueba. Pero a veces así de compra en compra es cuando se te junta todo. A lo mejor voy a seguirlo grabando un poco más y si veo que me gusta ya empiezo a comprar cositas así como esta. Ok. Cabina de la suerte. Recompensa diaria. Lo único que hay aquí. Ok. Ese perrito quien sabe quien sea. Novato. Soy yo el novato, yo sé. Ok. Crisis de fuego dorado. La llama sagrada del reloj de fuego se enciende cada vez que hay un intruso en los 12 templos del Zodíaco. Completa las misiones antes de que la llama se apague para reclamar la recompensa final. Fragmento de Shiryu el dragón. Ok. Ok. Entonces yo creo que estas son las misiones diarias. Ok. Ok. Progreso 2%. A ver, vamos a reclamar este. Completar la historia número 1. Pam. Ahí está. Ok. Y será un Shiryu más fuerte que el otro que tengo. Ok. Cómo obtener mercado de honor, recompensa de eventos, subida de amistad. Es como que muchas cosas para... Como que es mucha información que procesar para cuando estás empezando. Pero luego ya que lo juegas un tiempo usualmente ya sabes que está pasando. Legión, otorga recompensas de legión 5 veces. Qué será esto? Los cofres de legión se desbloquean en el nivel 12. Ok. Gasta vigor. Eso no sé qué sea. Sí. Nivel 16. Ah, mira. Ahí me conviene subir de nivel para conseguir estas cosas. Sube de nivel a cualquiera. Necesito hacerlo 30 veces y para que me den más joyas de estas. Ah. Compra vigor 4 veces. No, esto no nos conviene. Si queremos más corazoncitos puedes comprarlos con las joyas. Pero como que no, no conviene. De lo que sí leí era de que las joyas sólo usarlas para invocar. Sólo para eso. Todo lo demás no conviene. Hasta ahorita, quién sabe después. Pero igual estoy abierto a que me digan en el chat. Bueno, no en el chat. No estoy en vivo. Que me digan en los comentarios si tienen sugerencias o algo de qué hacer con las joyas y todo eso. Pero de lo que yo vi decían que sólo las usaras para invocar. Bien. Pruebas. Completa. Pruebas. Ok. Bueno. Día 1. Estos son los reclamos de login diario. Ok. Es el día 1 y me dan qué. Energía de fuego. Me dan joyas, monedas. Y experiencia. Bueno. Ahí está. Entonces aquí tienes que entrar a reclamarlos. O si no, se te pasan y ya no los puedes agarrar. Ah, miren. El día 3 te dan un joven vigoroso. Seiya. Aspecto de joven vigoroso. O sea que le puedes cambiar el traje a tu personaje de Seiya. Ok. Para que se vea así como joven vigoroso en vez de que se vea como el Seiya normal. Quién sabe. Mira, aquí te dan a Shonda Andromeda. El día 8. Oh. Muy bien. Inicia sesión durante un día en total. Es mi primer día. Pues apenas empecé a grabarlo. Ok. Bueno. Para cuando no grabe, aunque sea entrar y reclamar los diarios. Eso siempre es. Paquete de descuento para principiantes. A ver. Son experiencia. Piedra despertar. Material de séptimo sentido. Órale. Quién sabe. No tiene suficientes diamantes. Pero quiero ver qué es esto. No sé qué es esto. Bueno. Bueno. Al menos ya reclamamos el día. No se me vaya a pasar. Tienes 8 días para reclamar. Ok. Carnaval. Inicia sesión y obtén un Shun gratis. Ok. Es esto. Y aquí es donde me van diciendo todo lo que debo de hacer. Ok. Crisis de la llama sagrada para conseguir a Shiryu. Ok. Hay que seguir haciendo la historia para conseguir a Shiryu. Pero antes de que se me acabe la flama esta. Quién sabe cuánto dura la flama. Estaba pensando que a lo mejor era como que misiones diarias. Pero no. No creo que quieran que haga todo esto en un día. Historia 8. Ok. Bueno. ¿Qué más hay? Colección mixta del santuario. Dinero disponible. Sube de nivel a cualquier caballero tres veces en todos los días. Reclama personajes. O y Z. Ok. ¿Para qué es esto? Personajes efectivos. Wow. Les digo. Sigo sin saber qué estoy haciendo. Pero bueno. Reclamado. Compran una fuerza física diariamente. No. Ok. Ah. Ok. ¿Necesitas todas las letras para abrir esto? Cinco veces hoy. No he recibido personajes de tus amigos. Ok. O sea. ¿Necesito comprar esto para ver si me salen las otras letras y abrir esta caja? Con valor de hasta mil dólares. Ok. Vaya. Todos estos juegos móviles. Es un caos. Comprar orden secreta marco gratis. No está disponible aún. Espéralo. Arena de valor. Evento cruzado. Encuentra el rey del boxeo y gana un gran regalo. Periodo del evento 0000. O sea que ya se acabó. Ok. Evento de colaboración de Saint Seiya y sneakers. Jajajaja. Sigue las pistas para encontrar personajes no jugadores y completar sus misiones. Una nueva pista se desbloquea todos los días a medio notch. Ok. No hay pistas todavía. Me imagino que... Vamos a tener que hacer esto si queremos conseguir algo. Y a lo mejor vamos a conseguir el caballero de sneakers. Va a tener su armadura de chocolate. Ok. Bueno. Creo que ya vimos casi todo. Aquí vi que hay un botón de guía. A ver si la leo. Después de grabar esto. Bueno. Yo creo que vamos ahora sí a la restauración de esto. A ver. Capítulo 3. Capítulo 3. La restauración de la armadura. Si puedo cambiar mi vida por la victoria de mi hermano. Tómala. marla. Elbitr Simon. Aquí empezamos. Tengo las cosas. Bienvenida. Sobrelo wanderlos fuera. Bienvenida. 1962. Bienvenida. Programa definitely posenamente para los poderes. Obviamente se retardaban al barrio. Casi. Logetá adujo. 原 Julia es tan baik. Senesa como posible. Uno no carga. Esstan con gran եinteno. ¡Suscríbete! ¿Ya me dañaron la armadura? No recuerdo eso, que te la dañan tan temprano en la historia. Ok, viajemos a donde está la trampa de Iki. Después de buscar un tiempo, Shiryu llega a la meseta de Pamir. ¿Ah, y le cambié también en las opciones que dice que tuviera más cuadros por segundo? No sé si se notan o no, la verdad. Pero bueno. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Caballeros negros, oscuros, malignos! No, gracias. Pasaré por un lado de ustedes. Gracias, adiós. Vámonos. 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 Ok, no. Sí tenemos que pelear. ¡Pelea! ¡Oh, Seiya! Pensé que no querías venir. Ronda 1. Hasta ahorita lo que sigue siendo muy efectivo es el mismo combo de siempre. Para subirle a Shiryu y que Shiryu le pegue a todos y que Seiya remate al más débil. Y luego la amiga esta pues ya no tiene energía para hacer nada más que dar una patadita normal a quien sea. Da igual. No le he subido de nivel porque según yo quiero subirle de nivel solo haciendo las misiones. Pues se me hace que estoy viendo de que no debo de ser tan exigente cuidando mi experiencia que tengo así. A lo mejor te dan de sobra esa cosa así nomás. ¡Fum! ¡Ten-kaku! A lo mejor voy a tener que buscar desactivar el chat para que no esté mucha distracción ahí abajo. ¡Ya! ¡Oh, revivió! ¿Será porque es un zombie o qué? Vamos a subirle a Seiya. Ahora solo es un personaje. Así que... Golpea. De amigos. ¡Pum! Excelente. Está en nivel 5, 6. Andele, si mero, es como estamos haciendo todo hasta ahora. Ya es decir, ah, es una prueba para ver si eres digno de llegar hasta acá. Ah, sí, creo que ya me acordé de esto. Hasta me dan ganas de ver el anime otra vez. Tengo mucho que no la veo. Sí, ya estoy recordando esto. Usa tu escudo o túmbale la casa a Mu, no importa. Al cabo, él no necesita el lugar donde vivir. ¿Recuerdan la torre de pizza? ¿Cómo creen que se inclinó? Así. No hay tiempo, no tengo tiempo. No tengo nada que hacer. ¡Tienes que destruirme la casa! ¡¿Qué es eso?! ¡No lo permiten! A todos, pégales Bueno, a todos menos a él Me imagino que él no hace nada O sí, pasa que sí Vamos a tumbar Algunos de los que bufean No fue suficiente Ok Ahí está ¡Ay, no! Mi lobito ¿Y esto por qué sale aquí el Ah, es que es el turno del de acá Yo dije Si Alni lo tengo en mi equipo ¿Por qué sale acá? Pero es que es el de acá arriba Es el turno Ok Él no hace nada Shiryu tumba todos Y luego al final Él los remata A ver, Uli A ver si no me da problemas la música Porque es muy La música de la serie No, Shiryu Se lo llevó el lobo Digo, sí, es un lobo A ver, vamos a... A ver, creo que ella tenía un golpe Que le pega a todos ¿O no? Vamos a ver si funciona Como creo Y en caso de que no Pues bueno Ya tiene El buff de ataque Oh, sí bajó mucho Uh Piedra en la cabeza Ok, otra vez lo mismo Oye, ese golpe Sí bajó mucho Con el buff de lobo ¿No le puedo pegar a él? Así sí Pobre niño Lo mandamos a volar Hasta el espacio Ok La verdad ni me acuerdo Cómo se llama Es un berrinche Ah, sí Kiki Ya me acuerdo Wow Nani Ok Nivel 10 50 diamantes Muy bien Ah, se ve genial No ¿Renunciar a mi vida o preguntar si hay otra manera? Bueno. Hasta aquí llegaron las aventuras de Shiryu, el caballero del dragón. ¿Por qué me gustaría usar mi vida? ¿Por qué me gustaría usar mi vida? Si se me gustara en este tierra, ¿por qué me gustaría hacer? ¿Por qué me gustaría usar mi vida? Mi vida es que me ha dado a los amigos. Si me gustaría ser mi vida y que la gente seiga, ¿por qué me gustaría? No me gustaría. Este hombre... ¿Por qué me gustaría ser mi vida? Ahora, Mú. Después, me mandaré. Mi sangre dorada como la lava. Vaya, ese se vio muy bien hecho. Me asombra. Dos días después, afuera del lugar ese. Sí, me estoy acordando de esto. Nos estamos rellenando lo de lava. Los de nuevo, en los momentos que te pusemos en un nuevo Cros. Es el Cros de la Cros de la Cros. Es el Cros de la Cros de la Cros. El Cros de la alma está en el Cros. Si, me acredita en mi勝利. lo siento Shiryu pero ya te vas al cielo de los caballeritos continuará oye no está nada mal el modo historia de esto historia secundaria 4-1 unirse ok bueno continuamos en el siguiente episodio espero que les haya gustado continuamos yo creo el modo historia parece que toca hacer la historia secundaria voy a a lo mejor voy a dejar de grabar por hoy pero voy a gastarme los corazoncitos y todo esto en más para subir de nivel y a ver si empiezo a hacer todo eso de facebook y demás para ver si puedo conseguir más joyas ah no mira ya tenemos 100 invocamos otra vez o que estaba viendo que hay otras invocaciones especiales invocación temática no me deja irme arriba quieres omitir este tutorial no ok bueno me imagino que voy a seguir grabando pero estos serán el siguiente episodio espero que les haya gustado continuamos Saint Seiya Awakening se haya estado dormidita y se despertó continuará gracias por ver sale bye